Este mes se registró un incendio en un residencial del departamento de 33 donde murieron 10 personas. Una semana después ocurrió otro incendio en un residencial de Melo donde fallecieron dos personas mayores. Estos dos lugares de larga estadía no tenían habilitación. Por este tema se expresaron diferentes actores políticos y sociales y dejó al descubierto un problema más profundo que tiene que ver con el estado de los centros de larga estadía para adultos mayores y la desprotección que sufre esta población por parte del estado. Para dialogar al respecto estamos en comunicación con Adriana Rovira, psicóloga experta en derechos humanos y políticas públicas en el campo del envejecimiento y la vejez. Además fue directora de INMAYORES durante los dos últimos periodos frenteamplistas. Buenos días Adriana, muchas gracias por atendernos esta mañana. Hola, buenos días. Adriana, queremos arrancar por consultarte justamente porque cuando ocurrieron estos episodios donde fallecieron lamentablemente 13 personas, se puso ante la de juicio la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, también del Ministerio de Desarrollo Social. Tú fuiste directora, como comentábamos, del Instituto de Personas Mayores del Mides. ¿Cuánto hay de responsabilidad de estas carteras en estos acontecimientos? ¿Es casualidad? ¿Se podría haber prevenido? Bueno, en realidad por ley los organismos tienen no solamente la tarea de fiscalización, sino del resguardo y del amparo y la protección de las personas que residen en este tipo de establecimientos que son servicios de cuidado. Entonces las responsabilidades son enormes y están mandatadas por ley. En realidad nosotros, desde el Instituto de Personas Mayores se inició un trabajo muy fuerte que arrancó en 2012. En realidad arranca en 2011 cuando empezamos a discutir el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y ahí se empieza a dar un debate de si este tipo de servicios, que mayoritariamente en Uruguay son de índole privado, pero que brindan un servicio público a nivel sociosanitario, tenían que incorporarse en el esquema de lo que tenía que ver con las políticas de cuidado. Y en ese marco es que el Ministerio de Desarrollo Social por 2013 asume como un organismo contraparte en esta temática. Y parte del trabajo de que el Mides se integrara en los procesos de fiscalización, también en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, tenía como objetivo la vigilancia mutua a nivel de los organismos estatales, el poder trabajar colaborativamente en comunicación, pero también poder establecer mecanismos de vigilancia. Previo a que el Mides tuviera el tema y directamente el Instituto, se venía en un proceso de trabajo que arrancó por 2008 para discutir un poco el proceso histórico de trabajo en materia de fiscalización de los establecimientos de larga estadía. Y ahí una de las cosas que detectábamos, porque yo trabajé en esto desde el año 2007, ya en todo lo que fue la preparación de la creación y la puesta en marcha del Instituto, que se termina aprobando en 2009. Adelante, porque la cantidad de irregularidades, de todas maneras, eso también durante las gestiones pasadas que se veían en los residenciales, era brutal. Sí, hay una situación de precarización que es histórica. Se intentó resolver algunos elementos estructurales del manejo en la órbita pública de este tema. Antes de 2013, lo que había era que los establecimientos ingresaban al interés público de la fiscalización o del organismo, dependiendo si había una denuncia o si el titular del establecimiento iniciaba un trámite de habilitación. A partir del año 2013, con la incorporación de LIMAYORES, se inició un trabajo de relevamiento a nivel territorial y de fiscalización en todo el país, intentando lograr encontrar una base, por primera vez a nivel nacional, de donde estaban ubicados los establecimientos. ¿Y eso se continuó ahora en este gobierno? En este gobierno, no sé cómo está trabajando el tema. Las personas que se han incorporado a la fiscalización se incorporaron este año. No hubo una transición política en este tema. Yo terminé con la coordinación del instituto en febrero de 2020 y nadie nunca se reunió para ver cómo era el tema, para trabajar en una coordinación, en un pasaje de información. El instituto estuvo acéfalo hasta abril de 2020, con iniciada la pandemia. Ha habido un cambio de autoridades de forma continua. Eso también hace a la continuidad del tema, la forma de encarar el trabajo. Los temas en materia de cuidados para las personas mayores son estrictamente responsabilidad del Estado en lo que hace a la fiscalización y a dar garantías que las personas que utilizan estos servicios tengan elementos, obviamente, de cuidado. Por supuesto que hay responsabilidades compartidas con las personas que deciden tener este tipo de servicios, que no son un kiosco, son un servicio de atención sociosanitaria, y eso implica elementos de responsabilidad. La fiscalización es fundamental para ver cómo estos establecimientos generan mecanismos de protección. Después se ha discutido mucho sobre la habilitación sí, la habilitación no, si hay que cambiar el estándar de la habilitación. Nosotros trabajamos mucho en generar un estándar, que es un piso de protección, que es lo básico que los establecimientos tienen que tener para poder cumplir con los ciertos criterios de protección de derechos humanos. Luego que un establecimiento se habilita, no termina la responsabilidad del Estado. Igual, de todas formas, el Estado debe, desde los organismos competentes, fiscalizar, hacer seguimiento, porque la habilitación también requiere un proceso de continuidad y de conocimiento, y de ver si ese establecimiento sigue cumpliendo con esos estándares. Adriana, pensando justamente en las habilitaciones y en la fiscalización, en Uruguay existen 211 residenciales que están habilitados, y según las autoridades hay 600 que se encuentran sin habilitación, pero según la red de adultos mayores, son 2.000 los que están sin habilitación al día de hoy. Sí, nosotros la información la teníamos pública, siempre había, de hecho, un sistema de información respecto a todo lo que tenía que ver a nivel del Estado en políticas de personas mayores, eso no se ha seguido alimentando. En lo que fue la comparecencia a las comisiones en el Parlamento, las autoridades hablaron de 1.400 establecimientos. Tendrían que clarificar bien cuánto es el universo de los establecimientos, me parece que eso es un elemento relevante, y que también la opinión pública debe conocerlo de forma clave. Además, la pandemia, porque generó todos los procesos de vacunación por la COVID, también permitió incluso incorporar y ampliar más la información. Esa información debería compartirse y ser pública y saber realmente cuántos residenciales hay, cuántos habilitados, cuántos no, pero también cuántos están en situación crítica. ¿Cuántos había cuando estabas tú, Adriana, y cuántos estaban habilitados? Nosotros teníamos detectados 1.180 establecimientos, habíamos hecho dos censos, uno en 2013 y uno en 2015, que eso generó que se hiciera una visita a toda la trama de establecimientos, que también era a partir de una metodología de bola de nieve, incluso los propios titulares de los establecimientos lo que hacían eran informarnos de otros, o también a las coordinaciones con ACE, porque los servicios de salud llegan a los establecimientos y nos informaban si sospechaban o detectaban que ahí podía funcionar un establecimiento. De esos 1.200, que fue el último relevamiento que nosotros hicimos, habilitados llegaban a estar aproximadamente 80 establecimientos con la habilitación completa. En el último periodo, entre lo que fue de 2015 a 2019, febrero de 2020, nosotros trabajamos en lo que era una habilitación a nivel de protección de derechos humanos, que era intermedia, no era la habilitación total, que eso permitía que los establecimientos y los titulares pudieran generar ciertos compromisos en materia de lo que era el acercamiento a cierto estándar de servicios. La habilitación es un acto administrativo. O sea, había más de 900 que en realidad no tenían la habilitación total. Sí, eso es un elemento histórico. Por eso, la habilitación es un acto administrativo, hay que romper el esquema de habilitados sí, habilitados no. Pero que responde a ciertos estándares, por lo que decís. Sí, claro, hay un estándar que tiene que ver con lo que plantea el decreto y la ley y el establecimiento tiene que cumplir con eso para habilitarse, pero también tiene que elevar y llevar adelante un procedimiento administrativo. La habilitación tiene que romperse ese esquema de que si no está habilitado, los servicios pueden estar en una situación crítica. No necesariamente, a veces los establecimientos les falta el acompañamiento para el acto administrativo, les falta culminar el procedimiento, pero los servicios son de calidad. Y también hay que romper ese esquema de que al estar habilitado, entonces no hay responsabilidades de parte del Estado. Siempre el organismo o los organismos competentes tienen que hacer seguimiento de cómo es que se brinda el servicio de cuidados y cómo es que se le da continuidad y cuáles son los apoyos que los establecimientos requieren para cumplir con el estándar de protección de derechos de las personas. Esto es fundamental. Tenemos que pensar que las personas que viven y hacen uso de estos establecimientos tienen en muchos casos, o en la mayoría, según lo que habíamos relevado en los censos, cierta demanda de cuidados. Y eso implica que son personas que viven cierta situación que requiere estar el Estado haciendo vigilancia de cómo se brindan esos cuidados. Bueno, en ese sentido, justamente en el de vigilar y controlar que los residenciales funcionen como tienen que funcionar, la Asociación de Residenciales para el Adulto Mayor pidió la renuncia después de estos episodios de distintos jerarcas, tanto del Mides como del Ministerio de Salud Pública. Ellos lo que dicen que en lugar de nombrar directores, gerentes, se deberían nombrar personas de campo, justamente para hacer esto que vos decís, un seguimiento del día a día de cómo funcionan estos lugares de larga estadía. ¿Compartís esta visión de la asociación? ¿Falta gente trabajando en territorio y sobran cargos de jerarquía? A ver, no lo sé cómo está trabajando el Mides ahora y solo tiene que responder las autoridades del Mides. Si es necesario que la persona que coordina este tipo de políticas, primero tenga sensibilidad y empatía y esté dispuesta a responsabilizarse de las acciones que se lleva adelante. Lo segundo es tener conocimiento técnico porque los equipos también necesitan conocimiento por quienes son coordinados. Y lo otro, sí, por supuesto, tener equipos que puedan salir, que puedan estar no solamente vigilando y fiscalizando, sino también dando apoyo, acompañamiento. Muchas veces cuando se cierra un establecimiento, que era la modalidad que nosotros seguíamos, era necesario un trabajo de acompañamiento y de vínculo con las familias, ubicar a esas personas muchas veces en prestadores de salud o en hogares que eran sin fines de lucro, tratar de coordinar con BPS esos cupos. Hay un trabajo continuo que no requiere solamente la vigilancia, sino que requiere un trabajo integral de una política que es necesario profundizarse también a nivel capilar en los territorios, en los departamentos y con los actores, efectores de servicios públicos en materia social y de salud a nivel nacional. Yo creo que sí ha habido un desmantelamiento en el Instituto de Personas Mayores de esas acciones. Ahora el equipo que ingresó ingresó recientemente a esta tarea. Entonces me parece que ese desmantelamiento acompañado de autoridades que no son expertas en la temática, pero que tampoco han tenido un acumulado ni han estado dispuestas previamente a tomar este tema bajo su responsabilidad a un diálogo y a un traspaso de información adecuada, me parece que eso sí tiene impacto y tiene responsabilidades. No tengo ningún reparo porque eso de alguna manera es conocido por mí que ha habido un desmantelamiento del Instituto a nivel presupuestario y a nivel de equipos técnicos. Pensando justamente Adriana en la importancia de las políticas públicas, algo que vos recién mencionabas, vos decías en una entrevista aquí en M24 hace un tiempo que la vejez debe ser comprendida como un derecho y no solo como una etapa del curso de la vida. En ese sentido preguntarte ¿qué tan lejos estamos de llevar a la práctica ese concepto con las políticas públicas que se están pensando por esa población? Bueno, las políticas públicas hacia las personas mayores han tenido en los últimos cuatro años y medio un enorme deterioro. El primero es la reforma de seguridad social porque si nosotros de alguna manera interpelamos que las personas mayores tengan derecho a ingresos dignos que son después con esos ingresos que van a pagar servicios entonces ya de plano hay una interpelación del lugar que le damos a las personas mayores a la sociedad. Después, si eso no va acompañado de un sistema nacional integrado de cuidados activos que también ha estado frenado que no ha avanzado yo trabajo por la Universidad de la República dentro de la Junta y una de las cosas que estamos todo el tiempo destacando es la falta de discusión de información de reuniones de intercambio entonces el sistema de cuidados es un elemento y una política clave en este tema están los establecimientos que son de índole privado que son históricos pero la oferta pública es necesaria porque cuando un establecimiento está en una situación crítica tiene que haber un lugar donde las personas puedan ser realojadas para inmediatamente cerrar ese establecimiento entonces creo que ha habido un desmantelamiento una paralización y una interpelación del lugar del Estado en materia de protección hacia las personas mayores Adriana Rovira exdirectora de In Mayores del Mide te agradecemos mucho por estos minutos aquí en Nada que perder bueno, gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina